Hacemos comidas frías, no más, mayonesas de ave, es lo que más hacemos, y algunos sándwiches de chorizo que vos verás, están ahí todos. ¿Qué es lo que se está preparando ahora, por ejemplo? Una mayonesa de ave. Sí, estamos hirviendo todo, el arroz, las arvejas, las papas, todo, tomate y mayonesa, por supuesto. ¿En promedio cuánta gente viene al comedor? A trabajar estamos alrededor de 9, 8, 9, 10, depende. Hay días vienen más y hay días menos, porque cada uno tenemos nuestros problemas también, somos todos, tenemos nuestra casa. ¿Y gente para comer? 60, 60 para arriba o para abajo puede ser, más. Pero es el promedio más o menos entre 60 y 70 es lo que viene. ¿Se prepara comida para ese promedio habitualmente? Sí, 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 tal vez así estamos haciendo ahora para 60 o más. Bueno, el comedor va a funcionar hasta este viernes. Hasta este viernes, sí, sí, sí. Y después lo cerramos, fumigamos, hacemos toda la limpieza, pintamos un poquito los techos, paredes y todo. En este verano ponemos en condición y ya para arrancar en marzo. ¿Esto pasa siempre, todos los años? Todos los años, todos los años acá. Y este año, sino que el Padre Alejandro se nos fue, que fue uno de nuestros fundadores, cumplimos, completamos los 40 años de trabajo acá en el comedor, ininterrumpido. ¿40 años de brindar asistencia? Exactamente, 40 años. ¿Cómo se sostiene hoy el comedor? Con la colaboración de las personas. Nosotros tenemos toda clase de personas que colaboran. Desde el que nos trae los artículos de limpieza, hasta el que nos da dinero, hasta el que nos regala la carne, que nos regalan mercaderías en cantidad todas las semanas. Y así, y dinero toda la semana para comprar la carne, para comprar el pan. También tenemos una panadería que nos dona el pan. Ustedes hacen un trabajo voluntario, todas las personas que trabajan en el comedor. Exactamente, todo es voluntariado. Acá nadie cobra un peso, ni al contrario, estamos sacando siempre de nuestro bolsillo cuando faltan las cosas. ¿Y qué pasa con la gente que come, justamente, habitualmente acá, en enero y febrero? ¿Qué hace o cómo resuelve esta cuestión? Eso es muy difícil, muy difícil de evaluar. No sé si las otras partes donde por ahí le dan, si seguirán dándole enero y febrero, pero acá, ellos por ahí, a nosotros ya no. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué vamos a hacer ahora? No tenemos respuesta. Bueno, 40 años de brindar asistencia y en lo personal, ¿qué se siente? Ay, no, es satisfacción. Yo estoy feliz y satisfecha de poder ayudar al prójimo. Bueno, es una cosa que uno lo siente así. Son indigentes, son gente, sea mala o buena, como dicen, son de la calle. Sí, pero son de la calle, pero necesitan un plato de comida. ¿Y cómo no se lo vas a suministrar?